Hola armónicos, bienvenidos a Atma Games ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más aquí a Atma Games Se toca, como bien ya sabéis, una nueva entrega, un nuevo vídeo de la sección El Boletín Atmánico Y bueno, ya sin más dirección vamos a pasar con las noticias más destacadas de la semana pasada Dragon Ball Xenoverse se retrasa dos semanas al 27 de febrero Bandai Namco ha confirmado el retraso de Dragon Ball Xenoverse que se lanzará finalmente el 27 de febrero Estando inicialmente fijado para el 17 del mismo mes Las explicaciones son las siguientes Con Dragon Ball Xenoverse, Bandai Namco quiere crear uno de los juegos más ambiciosos que jamás se hayan creado con la licencia Dragon Ball Es decir, un extenso mundo multijugador online, numerosos modos de juego y por primera vez los jugadores podrán crear sus propios personajes personalizados Y usarlos para reescribir la historia clásica de la franquicia Y para asegurarnos de ofrecerles a nuestros aficionados la mejor experiencia de juego posible Bandai Namco Games Europa ha decidido retrasar la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse al 27 de febrero de año 2015 Nosotros creemos que el retraso en el lanzamiento de un juego puede ser positivo si realmente aprovechan ese tiempo Para mejorar la experiencia final del usuario, de acuerdo, como está diciendo Bandai Namco O por ejemplo para solucionar errores o bugs que están tan de moda últimamente De todas formas los retrasos en los lanzamientos esconden una verdad como un templo Y es que las empresas actualmente no saben programarse, no saben planificar los lanzamientos de sus juegos Es algo muy triste, de acuerdo, porque si una desarrolladora tiene pensado hacer un juego Se planifica, eso es lo primero que se hace, es decir, bueno, cuánto tiempo vamos a necesitar para hacer este juego Pueden decir, bueno, un año, que son 12 meses, vale, pues a ese tiempo le añadimos 2-3 meses más Por si acaso, por si acaso surge algún problema durante el desarrollo y necesitamos más tiempo O hemos terminado el juego y necesitamos tiempo para, bueno, pues para corregir bugs, de acuerdo Para mejorar la experiencia, para pulirlo, bueno, para un montón de cosas Nintendo desvela la edición coleccionista de The Lane of Zelda Majora's Mask 3D para América Nintendo ha mostrado esta edición coleccionista, de acuerdo, para todos los jugadores americanos Y bueno, esta edición va a contener, además del esperado remake Una figurita coleccionable de Skull Kid, de acuerdo, como veréis en la imagen que pongo por ahí, vale Bueno, pues esta edición se lanzará al mercado, presumiblemente a un precio de 49,99 dólares Bueno, ¿qué os parece esta edición? Si finalmente se confirmara para Occidente y, bueno, el precio final fueran 49,99 euros ¿Qué haríais? ¿La reservaríais o no? Forza Horizon 2 recibirá un parche la semana que viene para solucionar los problemas de su expansión El principal objetivo de este parche es solucionar todos los problemas que está produciendo Storm Island Se trata de la primera expansión descargable de este juego Desde su lanzamiento, los jugadores están experimentando todo tipo de problemas, ¿no? Como, por ejemplo, cuelgues o eventos que simplemente no aparecen El parche está actualmente en proceso de certificación, por lo que podemos concluir que ya está terminado Etrian Mystery Dungeon nos muestra sus combates y su sistema de turnos Adlus ha distribuido un nuevo trailer del juego de Etrian Mystery Dungeon Y, bueno, ya esta vez la compañía se centra en mostrarnos el funcionamiento de su sistema de combate Por lo que podemos echar un vistazo, por ejemplo, a sus diferentes características Al movimiento por el mapa y al desarrollo de los turnos Zombie Studios cierra sus puertas Zombie Studios, responsables de títulos como Black Light, Retribution o Daylight Cierra sus puertas tras 20 años en la industria de los videojuegos Zombie Studios se fundó en 1994 Y ha estado hasta este año metida de lleno en la industria de los videojuegos Esperamos que, bueno, al menos los desarrolladores, ¿no? Puedan incorporarse, bueno, pues en un futuro próximo A alguno de las empresas del sector Nintendo se retira del mercado de los videojuegos en Brasil Debido a los elevados impuestos a los que están sometidos los productos Que acceden al país latinoamericano La compañía nipona ha tomado esta dura decisión De momento se desconoce lo que ocurrirá con la eShop brasileña Y, por supuesto, también con todos aquellos brasileños Que han adquirido productos en la tienda virtual de Nintendo Cyberpunk 2077 sigue en desarrollo Sin lugar a dudas, una muy buena noticia para los seguidores de CD Projekt Red La compañía ha confirmado que el juego sigue en desarrollo Aunque ahora mismo la prioridad es The Witcher 3 Es completamente comprensible Y además, de hecho, The Witcher 3 se retrasó un tiempo Por lo que, bueno, están, me imagino que esforzándose al máximo Para que este juego sea uno de los grandes lanzamientos de este año 2015 Nosotros creemos que Cyberpunk 2077 no se lanzará este año Creemos que en todo caso se lanzaría en el 2016 O a lo mejor en el 2017 ¿Vale? Entonces, bueno, esperamos que la compañía anuncie próximamente su fecha de lanzamiento Y ahora vamos a pasar con los lanzamientos más destacados de esta semana En primer lugar, el 13 de enero tendremos dos lanzamientos para PC Disorder y Retention Y luego también tendremos un título para PlayStation 3 y PlayStation Vita Y se trata de Duke Nukem 3D Megatron Edition Al día siguiente, el 14 de enero, tendremos un juego para PC llamado Reverse Side Ya por último, el 15 de enero tendremos tres lanzamientos para PC Gun Slag 2, Tengami y Tristory Y hasta aquí lo que tiene el mánico de esta semana Esperamos que os haya gustado Y bueno, si creéis que hay alguna noticia importante Que nos hemos mencionado aquí Por supuesto, lo podéis poner en comentarios aunque sea el título de esa noticia Y podemos comentarla entre todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!